Hola a todos, soy André Felipe Quinn, coordinador de la especialización de analítica aplicada a los negocios de Universidad de CECI y hoy les quiero contar por qué estudiar esta especialización. En primer lugar, la especialización nos enseñará a explotar los datos como un factor diferenciador de la toma de decisiones dentro de las organizaciones y por ende que se convierta en una ventaja competitiva para el crecimiento de los negocios. ¿Y por qué hacerlo en CECI? En primer lugar, porque contamos con profesores de altísima calidad que logran hacer la conexión entre el sector real y el conocimiento académico que nos va a permitir aplicar de manera correcta las técnicas estadísticas y analíticas que vamos a ver durante la especialización. En segundo lugar, el enfoque de la especialización de Universidad de CECI es muy práctico, entonces nos va a permitir accionar en negocios reales todas las técnicas y aplicaciones que veamos en clase pero aplicados totalmente desde la práctica. Dado que la especialización se enfoca en desarrollar perfiles de traductores de datos, son esas personas que van a estar inmersas dentro de la estrategia de los negocios usando los datos para guiar de manera correcta la toma de decisiones estratégicas en los negocios y que esto se convierta en un factor recesivo para que el negocio, uno, le gane la competencia y dos, pueda crecer en el futuro.